Vuelta a ver si no andes y no ¿Estás ready para viajar? ¿Se han ganado? Ustedes que sí Vamos aquí, tú sabes, Joe, con el flaco, vamos a viajar Vamos para lejos, vamos para Rusia ¿Rusia? ¿Rusia a qué vamos? ¿Uno? ¿No? ¿Tú de este? Este, este Eso es porque yo no puedo hacer video con Johanna O Paco está rica O Paco está rica O Paco está rica O Paco está rica Aquí está en todo el mundo Este mismo, ese es Agapito Es nuestro gobernador, felizmente, pero yo voy a grabar esto porque es que... No, Joe, ¿cómo te sientes? Te saludo el Agapito Me siento... me sentí un estúpido porque no sé de qué, cómo traccionarla ¿Te sacan de una foto con él? No ¿Por qué? Mira, lo saludo a nuestro gobernador, ex gobernador, mejor dicho, y no me voy a sacar una foto con él Eso sí, lo saludé con mi mano, que no me voy a bañar, esa mano, bueno, me voy a bañar, me voy a lavar la mano esa Esa mano se queda así sucia, de por vida Y cuando Johanna miro así, es por una razón Hay una doñita por ahí que le está buscando, una de esa doñita de ahí El tipo está pendiente, tú sabes, estoqueando, eh, y con el bacalao No Joe, eh, ¿cómo te sientes que vamos a ver un volcán ahora? No Ah, que tal vez no Poder yo hacer así puedo probar a lavar Si, pues está. No, no, vamos a probar Esto es un poco, bueno, más. Es un poco mas, es un poco más y más, es un poco más de un Советino que es un poco más lejos Para Zoom y más de un poco más, como que no lo hacemos, yo estoy viendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.